¿Dónde os escondéis? ¡Es la hora del cuento! ¡Ah, estáis aquí! Veamos qué ha hecho hoy nuestro amiguito Caillou. Esta historia se llama Caillou busca a Gilbert. ¿Listo, Gilbert? ¡Ayúdame, Gilbert! ¡Bien, Gilbert! ¡Ayúdame, Gilbert! ¡Me persigue el dinosaurio! A Caillou le encantaba jugar a cazar dinosaurios. Todavía era más divertido cuando Gilbert jugaba con él. Caillou, ¡hora de merendar! ¡Gilbert, tú quédate aquí! Hola, Caillou. ¿Qué has estado haciendo? Estaba jugando con Gilbert y, ¿sabes? Lo salvé del dinosaurio malo. ¡Ah, sí! Tienes que ser muy valiente para ir a cazar dinosaurios. ¡Vamos, Gilbert, a jugar! ¡Gilbert, Gilbert! ¿Dónde estás? Caillou estaba molesto. Le había dicho a Gilbert que no se moviera de ahí, pero Gilbert no le había escuchado. Papá, Gilbert se ha ido. No me ha esperado. Lo siento, no está aquí. Y tampoco está en el salón. ¿Dónde se habrá metido? Necesito a Gilbert para jugar. ¡Gilbert, ven aquí ahora mismo! ¡Gilbert, eres un gato muy malo! Caillou empezaba a estar muy furioso con Gilbert. ¿Dónde podía haberse escondido? Oh, ¿qué ocurre, Caillou? No puedo encontrar a Gilbert. Tenía que esperarme en el salón, pero no está. Estará durmiendo en alguna de las habitaciones. Vamos a ver. Seremos detectives. ¿Detectives? Si somos detectives, deberíamos buscar pistas. ¿Y qué son pistas? Una pista puede ser cualquier cosa que nos ayude a encontrar a Gilbert. Así que abre bien los ojos. ¿Esto es una pista, mamá? Caillou encontró el cordón del dinosaurio con el que había estado jugando con Gilbert. Eso quería decir que Gilbert estaba cerca. Es una buena pista, hijo. ¡Gilbert! Gilbert no está aquí, mamá. Creo que hay una habitación en la que no hemos mirado. ¡Mi habitación! ¡Gilbert, sal! ¡Gilbert! ¡Mira, mamá, el dinosaurio! ¡Otra pista! Caramba, eres un buen detective. ¡Lo he encontrado! ¡Gilbert! ¡No!